ahora vamos a hacer la canastita que lleva la bolita en las piernas tomamos una porción de pasta en tono café y le damos forma curva con una bolita de unicel esta que yo usé es del 1A y hasta la mitad cubrimos para que quede como cazuelita ahora con una herramienta vamos a marcar vamos a hundir una línea todo alrededor para simular la orilla de la canastita vamos a hacer unas líneas alrededor para simular el tejido de la canasta por último vamos a hacer unas líneas alrededor como una decoración y nos va a quedar así ahora vamos a tomar la duya y vamos a usar nuestro disco de trébol vamos a meter pasta color lila o del color que quieran para hacer el tejido que lleva la abuelita en sus manos sacamos una tira y empezamos a enrollarla de esta forma para que quede uniforme el tejido vamos a ir intercalando líneas y vamos a irlas pegando para simular las vueltas del tejido aún no 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 Una vez que terminemos las vueltas, emparejamos de los lados. Y así va a quedar nuestro tejido. Ahora vamos a hacer el gatito. Vamos a tomar nuestras cucharitas medidoras y vamos a usar la que dice media cucharadita. Ese tanto nos va a servir para hacer el cuerpecito del gatito que va en sus piernas. De una bolita vamos a hacer una gotita más o menos así y vamos a darle forma al cuellito del gatito. Vamos a tomar otro poquito de masa y vamos a hacer dos gotitas más o menos del mismo tamaño. Estas van a ser sus patitas de adelante. Pegamos al frente de los dos lados. Ahora, con dos bolitas pequeñas vamos a hacer dos gotitas que van a ser sus patitas. Estas gotitas las vamos a pegar en esta parte. Y con una herramienta vamos a poner dos rayitas en cada una para simular sus deditos, sus garras del gato. Ahora, vamos a tomar un poquito de masa, vamos a calcularle para hacer la carita. Es una bolita y vamos a ponerle encima, vamos a ponerle otro poquito y ahora sí. Con nuestras manos hacemos dos pellizquitos arriba que van a ser sus orejitas del gatito. Así vamos haciendo sus orejitas. Le ponemos un palito. Y hacemos tres bolitas muy pequeñitas para su cara. Dos bolitas van a ir unidas arriba y una abajo que va a ser la boquita. Con una herramienta vamos a hacer un hoyito ahí en medio. Y ahora sí, vamos a ponerla sobre el gatito con un pedacito de madera. Así, un palillito. Ponemos pegamento. Y ahí la dejamos. Este va a ser nuestro gatito. Vamos a pintar. Vamos a pintar dos palillos con pintura acrílica color dorado para simular las agujas que lleven su tejido. Una vez que tengamos ya listos nuestros palillos pintados, nuestro gatito, el tejido y nuestra canastita, vamos a tomar nuestra muñeca y vamos a montar en sus piernas todos estos accesorios. Aquí vamos a pegar la canastas que ya está seca. Con pegamento vamos a poner el tejido encima. Y aquí en la orilla vamos a poner su gatito. Y aquí en la orilla vamos a poner el tejido encima. Vamos a meter los palillos en el tejido. Vamos a atravesarlos así de esta forma en ángulo para que se crucen arriba y parezcan las agujas. Le cortamos más o menos a la medida proporcional al tejido. Le ponemos un pedacito de migajón atrás al tejido para que no se caiga. Y con nuestra duya sacamos, con el disco de una tira sacamos un pedacito de migajón para poder ponerlo ahí como si fuera el estambre que se enreda en la canasta del tejido. Hacemos nudo un poquito y ponemos pegamento y lo ponemos en la parte de atrás donde pusimos la bolita de migajón para que lo cubra y se vea como que es el estambre que quedó atrás. Ahora vamos a hacer las pantuflas de la abuelita. Acuérdense que son pantuflas y no zapatos. Entonces las vamos a hacer tipo sandalia. Vamos a extender masa en tono negro o el que ustedes quieran. Y con un cortador de círculo vamos a cortar dos circulitos pequeños. Y a esos círculos vamos a hacerles otro corte con el mismo cortador para que quede una luna. Esa es la parte que va a ir arriba de su pie de la muñeca. Vamos a aplicar pegamento en la parte de arriba y vamos a pegar esos pedacitos de circulito que cortamos de esta forma. Ahora volvemos a extender la masa para hacer la parte de abajo del pie. Vamos a hacer la suela de las pantuflas que es un rectangulito que con el cortador de círculo le damos un acabado redondito. Ponemos pegamento y como si fueran una tapa así nada más lo ponemos para que se vea como si fuera una sandalia. Y hacemos lo mismo del otro lado. ¡Gracias! 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 Y aprovechando que tenemos color negro ahorita le pusimos su naricita al gato. Ahora vamos a hacer los bracitos. Vamos a tomar nuestra cucharita la medida más grande que es una cucharada y vamos a llenarla de color rosa dos porciones una para cada brazo. Vamos a hacer dos bolitas para comparar que son del mismo tamaño para confirmar que estén iguales. Ahora con nuestra palita vamos a trabajar una bolita estirándola de modo que quede como un bracito de un lado más delgado que del otro. Y con la otra bolita vamos a hacer lo mismo. Así nos van a quedar. Ahora con una herramienta vamos a darle una marca en el centro donde va a ser el doblez y el codo más o menos aquí. Y con la mano vamos a trabajar donde da vuelta el codo. Ahí. Ahora vamos a hacer un hueco en cada una con nuestra herramienta para que ahí vayan las manitas. Ahora vamos a hacer las manitas con dos gotitas que vamos a aplastar tantito. Vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortar de un lado un piquito así. Vamos a quitar un poquito de masa, un triangulito y la puntita del dedo para darle forma. Con una herramienta vamos a marcar una línea en medio del guantecito y dos líneas al lado. Estos van a ser nuestros deditos. Y con la mano le vamos a acomodar. Vamos a hacer lo mismo con la otra manita pero el dedito gordo va a ser del lado contrario para que podamos ponerlo en los bracitos. La mano casi es más que nada trabajada a mano. Marcamos una línea en medio y después una a un lado y otra a otro lado. Y tratamos de darle la misma forma que a la otra mano. Gracias por ver el video.